Has llové sobre este lugar, sediento estoy de ti Venís hacia hoy, nacerte hay en mí, lléname de ti Ven que necesito que refresques mi piel Ven, quiero más de ti, más rebosar mi copa hasta sentir Tu presencia entreme, siento mis dedos Ven y tolgame y abrázame, duerme en ti, Señor Tu lluvia está cayendo, tu gloria desentiendo Tu fuego está hoy sobre mí Tu lluvia está sanando, tu gloria desentiendo Tu fuego está hoy sobre ti Ven, quiero más de ti, más rebosar mi copa hasta sentir Tu presencia entreme, siento mis dedos Ven y tolgame y abrázame, duerme en ti, Señor Tu lluvia está cayendo, tu gloria desentiendo Tu lluvia está cayendo, tu gloria desentiendo Tu lluvia está cayendo, tu gloria desentiendo Tu lluvia está cayendo Tu lluvia descendiendo Tu lluvia está cayendo Tu lluvia está sanando Tu gloria me está ahogando Tu lluvia está hoy sobre ti Tu lluvia está cayendo Tu lluvia está cayendo Tu lluvia está cayendo ¡Gracias!